¿Qué siento cuando bailo? Siento paz, energía, pasión. Siento que se trata de ser feliz, de entregarme el milagro del arte, la poesía, la luz, el silencio, la electricidad. Que todo el amor que tengo contenido en el cuerpo fluya en movimientos y sensaciones. Porque bailo para acariciar el corazón dolido, para encontrar el camino perdido, para iluminar hasta las oscuridades más intensas. Bailo para reír y emocionarme, para ser yo mismo, puro y sincero. Siento que puedo mirar hacia adelante sin que los miedos me detengan, caer mil veces y resucitar, ser libre y creer. Puedo desaparecer y escaparme del mundo cotidiano y llegar a las nubes pisando el escenario como trampolín al cielo y volar. Bailar es descubrir la puerta más escondida del alma, entrar por ella y llenarse de vida, de esperanza, de colores, suspiros e inmortalidad. Es magia, es fuego que arde eterno en mi corazón, en mi mirada y en mis pies. Bailar es descubrir la puerta más escondida del alma, entrar por ella y en mis pies. Bailar es descubrir la puerta más escondida del alma, entrar por ella y en mis pies.